Oscarcito Díaz ¿Mamá y papá no estaban? Sí, mi mamá estaba en cama y mi papá lo agarró a mi hermano cuando lo sacó mi tío. ¿Y vos te tiraste así instintivamente o ya habías aprendido a nadar, habías aprendido a flotar? Sí, yo ya sabía nadar. ¿Lo mantuviste a flote? ¿Y qué pasó? ¿Cuánto tiempo? No sé, un minuto, no sé cuánto. ¿Hasta que vino el tío? Sí. ¿Y consiguió sacarlo? Sí. ¿Y después? Y después salimos todos de la pileta. No había cerco, no estaba el cerco protector seguramente que se ve ahora, ¿no es cierto? ¿Colocado? Sí. ¿Cuántos años tenés, Oscar? Once. ¿A qué grado vas? Sexto. ¿Qué te dijeron papá, mamá, tus otros hermanitos? Porque creo que tenés dos más, ¿no es cierto? Sí. ¿Son cuatro en total? Sí. ¿Tus compañeritos qué te dijeron? ¿Cómo nació esa amistad con Dieguito Pietrusca, que fue quien nos comunicó la buena noticia? Y un día mi tío era, antes cuando era chico, era Boy Scout. Entonces vio la agrupación y me dijo si yo quería ir también con el hijo de él, ¿no? Y entonces fuimos y ahí lo conocí. Vení, vení, mi amor, vení, vení. Dale la mano. ¿Sabés por qué? Porque cuando pasen los años, vos y toda tu familia, la familia Díaz de Florencio Varela, va a recordar este episodio como una anécdota dramática, con un final, con un epílogo muy feliz. Y el pequeño Eugenio va a saber que la mano de un hermano también sirve para aferrarse a la vida. Te felicito. Chao, lindo. Chao, si va a tiang. Chao, es un alojado. Chao, no hay un alojado. Chao, no hay un alojado. Chao, no hay un alojado. Gracias.